¡Aplausos! 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 Hoy tus ojos, dos lágrimas son Dos heridas abiertas en el corazón Nuestro tiempo quedó en el ayer Para nunca volver ¿Cómo puede el amor Escaparse del alma? ¿Cómo pueden los días De tanta alegría Perderse en la nada Nuestro tiempo se fue Nuestro amor se quedó en el ayer Y se marchó nuestra bella ilusión Para nunca volver Tanto cielo perdido Tanto amor arrojado al olvido Tantas noches ausentes de ti Mil caricias y besos que nunca te di Tanto cielo perdido Tantos sueños muriendo de frío Hoy tus ojos, dos lágrimas son Dos heridas abiertas en el corazón Dos heridas abiertas en el corazón Nuestro tiempo quedó en el ayer Tantos sueños, dos heridas abiertas en el ayer Hoy tus ojos, dos lágrimas son Hoy tus ojos, dos lágrimas son Dos heridas abiertas en el corazón Nuestro tiempo quedó en el ayer Para nunca volver Muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!